Es una de quebrada, ¿no? La seguridad con camillas descendía por las escaleras para llegar a otros sótanos y a gritos a anunciar una fuga de gas que aterró a todos. Este es un momento de la exploración clínica de San Felipe. En este otro punto de la clínica, todo quedó a oscuras, destrozado en el piso. Restos de letreros, cartón y pedazos de vidrio practicaban la magnitud de las explosiones. Se contaban unos frascos con benzina y unos encendedores y el personal sigue trabajando para ver si se puede encontrar y dónde ha sido el punto. De dos sótanos distintos, dos sótanos distintos y dos explosivos. Los consultorios estaban arruinados. En los exteriores, el sonido de las sirenas alertaba a todos. Desde la parte alta del edificio, se registró cómo los pacientes evacuaban. En la calle, familiares aterrados, narraban el drama que vivían. Estoy muy preocupada, quiero subir. En realidad, solo logré subir hasta el segundo piso porque el humo y el olor al ácido no me permitía subir más. Me dieron máscara y ya tuve que bajar. Varios pacientes en silla de ruedas y cubiertos con mantas eran evacuados por las calles. Desde los puentes, todos observaban atónitos lo que sucedía. Han pasado cuatro horas de estas explosiones y ustedes pueden observar que personal aún no puede ingresar a esta clínica debido a los trabajos que continúa realizando la policía. El impacto fue muy fuerte. Volaron el celular, la gente estaba por ahí, salió todo un humo blanco. Y yo he estado bien asustado y temeroso por mi situación. Yo soy operado, tengo cuatro bypass. Tengo cuatro bypass. Entonces, esa ha sido mi mayor preocupación que tuvieron. Detonación fuerte ha sido. Ha sido de acá y se escuchó hasta a la vuelta. ¿A la vuelta? Sí. Yo estaba acá a la vuelta o más. ¿A la vuelta? Sí, justo, justo iba a doblar así con el boom, me tenía que dejar para allá. ¿Y un fuego? Humo, humo, humo. Bastante humo. En ningún momento los ascensores fallaron. Los ascensores funcionaron, gracias a Dios, se paró, pero volví a salir. Y ahora quiero sacar mi carro, estoy esperando. Es fuerte, la explosión ha sido fuerte. Estamos ubicados a espaldas de la clínica Ricardo Palma. Y para que ustedes tengan idea de la magnitud de estas explosiones, miren ustedes o fíjense cómo la policía ha colocado estas cintas para acercar toda esta zona que está, como ustedes pueden apreciar, restringida al público. ¡Ah! La policía reveló dónde ocurrieron las dos explosiones. Una de ellas en el estacionamiento subterráneo a primer nivel de la clínica Ricardo Palma y un segundo en el área de laboratorios. La otra mochila está puesta justo en la puerta de los servicios higiénicos. Ahora escuche cómo actuaron los desarmados que detonaron las cargas explosivas. ¿Qué cosa se tiene hasta el momento? La presunta ubicación de dos mochilas de tela. Una de ellas habría sido colocada en la parte posterior del último vehículo que ya colinda con la pared prácticamente del estacionamiento, haciendo que este sea la forma más mimetizada, en donde no se le pueda ver al sujeto que colocó esta mochila. Pantanos, mochinos, de lo que sería la situación, revisando los vacíos, en donde no se le pueda dar nada. Pancho, por favor, se va bien. Este sujeto, a la hora que ha colocado esta mochila, habría generado la deflagración y la detonación de la misma y él ha recibido todo el impacto. Por lo tanto, tendríamos al presunto autor de este hecho, que se encuentra en estos momentos en sala de operaciones, que habría recibido toda la detonación. Hace minutos, las autoridades confirmaron cuál fue el móvil de este criminal ataque que puso en riesgo la vida de cientos de pacientes. Ambos hermanos, al parecer, se habían puesto de acuerdo para hacer estado de naciones en venganza o de repente una cuestión privada, porque tenemos conocimiento de que en años anteriores, la madre de estas dos personas, había fallecido en la clínica y se encontrarían realizando inclusive una demanda contra la clínica indicada. Por venganza, porque en realidad, tenemos cinco años, le hemos ganado en dos instancias a estos señores y se han negado a parar. ¿Y qué es lo que pasó? Y mis hijos de venganza, carajo, ellos le han revetado unos puestos. Así quedó al descubierto lo fácil que fue burlar la seguridad en la cuadra 10 de la avenida Javier Prado Este, en San Isidro. Ambos heridos se le ponen a los nombres de Lenin Benítez Aguirre y Troya Benítez Aguirre. Ambos, este, las personas son los presuntos autores de las detonaciones realizadas tanto en el funcionamiento como en el laboratorio. Este ataque dejó más de 20 personas heridas y puso en descubierto lo fácil que es burlar la seguridad. ¿Qué es lo que pasó? El señor que declaraba, por ejemplo, tenía cuatro bypass que hubiera podido pasar. Terrible, terrible que estamos reaccionando de esa manera. Estamos viviendo, creo, esta crispación generalizada está comenzando a abarcar una forma de comportamiento que es resolver las cosas como cada quien cree que las pueda resolver, más allá de la justicia y la legalidad. Estaremos atentos a lo que suceda. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. Pasamos al siguiente tema porque la oficina del presidente de la federación de Lenin Moriero es un gran número de la federación de Lenin Moriero.